Hola, me llamo Mariana Sánchez del Castillo, soy de Puebla, México. Este es mi último año en la Universidad de St. Mary's University. He estado aquí cuatro años. Ha sido la verdad un honor el hecho de haber escogido esta universidad y venir acá por muchas razones diferentes. El programa de ESL me ha ayudado mucho con mi inglés. Al llegar acá, la verdad tenía muchos problemas con escribir y leer y comprender y las maestras acá en el ESL Program han sido de mucha ayuda. Siempre, no importa cuánto tiempo tengas antes de que tengas que entregar tu examen o tu papel o lo que sea, ellas vienen y te ayudan, ni te lo checan, ni te recomiendan qué escribir. Son muy flexibles, la verdad, con sus horarios y todo. Aunque estén muy ocupadas, ellas hacen todo lo posible para poderte ayudar. También otra de las razones por las cuales St. Mary's University es muy buena escuela para estudiantes internacionales. Sé que al hacer la universidad en otro país, te puede dar miedo lo que quieras, pero al tomar estas clases tú puedes hablar con cualquiera de los profesores y les puedes pedir un tiempo extra para terminar tu examen y ellos siempre te lo otorgan y te pueden acomodar en un salón tú solita para que no te tengas que distraer más y puedas tener más tiempo en cuanto tú lo puedas terminar porque inglés no es nuestro segundo idioma. Entonces, la verdad, es una escuela muy flexible, es una escuela no muy grande donde te puedes llevar muy bien con los profesores, al igual que con tus compañeros de clase o con la gente que trabaja aquí alrededor de la universidad. Siempre se siente uno en familia. Toda mi familia está en Puebla, en México, yo he estado aquí cuatro años solita y ahora que ya me voy, siento peor que haber dejado mi familia. O sea, es una familia y una comunidad que la verdad siempre lo voy a tener en mi corazón y en mis recuerdos y ha sido la mejor experiencia. Tuve la oportunidad de venir acá y jugar fútbol por cuatro años aquí. Fui capitán del equipo tres años. Ahora tuve también la oportunidad de graduarme como la mujer más sobrestacada de la universidad dentro de la clase del 2010. Y la verdad es una experiencia que si la pudiera hacer mañana, la volvería. Entonces, escogen esta escuela, la recomiendo mucho, en especial si quieres mejorar tu inglés, llegar hasta otro nivel. Muchas gracias.